bienvenidos a un episodio más de expertos en cumplir sueños quédense en este episodio que va a estar súper interesante porque hoy para todos los que nos están escuchando y tienen menos de 30 años y no importa si tienen un poquito más esto les va a interesar hoy está conmigo Cristina y vamos a hablar de todo lo que tienes que saber antes de comprar tu casa a los 30 a los 30 años y todas las ventajas que tiene pero bueno bienvenida Cristina estamos aquí en la planta baja del modelo 146 de lomas de el morillo la primera vez que lo hacemos aquí para que vean un poquito de qué es y se imaginen también teniendo estas pláticas interesantes en la sala de su casa Cristina a todos los que tienen menos de 30 años y ya están en edad para comprar su casa están trabajando cotizan en el infonavit y ya tienen el bucenito de comprar casa que les recomiendas bueno primero que nada Manuel gracias por invitarme al podcast estoy bien contenta este es un tema que a todos les va a interesar si tienes menos de 30 años si tienes 30 años no hay una edad para comprar casa pero esto te va a interesar y yo les diría a todos los que empiezan a trabajar que ya están cotizando Manuel Antin infonavit que empiecen a generar historial crediticio aunque sea un poquito poco a poco vayan generando historial esto es bien importante ya sea con pequeños créditos con tarjetas pero es importante para que vayan generando un buen buen historial un buen registro ante buro de crédito y sean candidatos para poder comprar su casa cuando estén listos entonces ese es uno de los primeros pasos si tienes menos de 30 años empiezas a generar historial crediticio incluso hay algunas yo me acuerdo bueno en la universidad y ya creo que hay muchísimas universidades que tienen convenios con varios bancos no quedan las tarjetas de acceso y he visto de muchísimas que tienen ya es como una tarjeta de débito con un banco no incluso ahí creo que puedes acceder a una tarjeta de crédito desde los 18 años y siendo universitario te facilita esto no así es entonces también pues nada que por ahí anda un curioso de 18 años viendo el vídeo vaya y saque su tarjeta de crédito para que a los 20 cuántos años necesitas para comprar casa puedes comprar casa desde los 25 años sin problema y si tienes 18 no importa tú puedes ir haciendo tu historial crediticio como dice Manuel si eres universitario no importa puede ser a pequeños pasos pero si es bien importante ir generando historial crediticio obviamente si vas creciendo y vas teniendo a lo mejor un crédito de auto créditos más grandes pues también van a ser favorables para ti al momento es de comprar tu casa tal vez a esa edad no estás pensando en comprar casa pero bueno si hay es importante eso que dices empezar a generar esto del crediticio para cuando estés en una edad de los 25 a los 30 o más ya tengas un nuevo historial porque yo creo que a ti te ha pasado también y que a veces llegan con nosotros clientes que necesitan ayuda para que los ayudemos a comprar su casa y a veces digo tienen una edad más grande o más chica es independiente pero no tienen historial entonces qué les decimos necesitamos que vaya y haga historial crediticio no lo puedo ayudar por el momento y en seis meses pues le llamamos cuando y volvemos a revisar su situación en buro de crédito y a veces incluso tarda un poco más pero pues ya esos seis meses perdieron la ubicación el precio y subió el precio entonces eso es muy importante Manuel lo que tú comentas porque ya cuando quieren dar el primer paso ese es una limitante el score que no cuentan con el historial y pues ya hay un tiempo que estamos perdiendo como dices la ubicación que quieren pues ya se la ganó otra persona subió el precio hay muchos factores entonces sí ese es un tip muy importante ok aparte de el tema de que empiecen a generar score qué otra recomendación les das o qué punto importante tiene que considerar alguien que quiere comprar casa antes de los 30 antes de los 30 yo creo que todos los jóvenes tenemos ahí la otra me incluí una mentalidad muy diferente de que queremos acaparar el mundo queremos comernos el mundo queremos viajar y no pensamos en las cosas que estamos construyendo a largo plazo entonces el ahorro el ahorro es algo muy importante y que muchas veces con los gastos hormiga con los viajes con los lujos con ciertos gustitos que nos queremos dar que obviamente pues es válido perdemos esa esa finalidad de poder construir un patrimonio y que va a ser tuyo a un largo plazo pero pues ya va a ser completamente tuyo entonces ese es un segundo tip también el ahorro el empezar a ahorrar aunque sea pues destinar un poco de nuestro ingreso a esa meta y eso es algo también súper común que a mí me ha pasado que llegamos con ya tenemos buen historial tenemos el crédito autorizado y el enganche pero ahora a la hora de dar el enganche ahí es donde nos atoramos igual en lo que juntamos el enganche ya nos desperfilamos porque ya la casa costó más más o menos para que se den una idea si compramos una casa con un crédito hipotecario puro es decir 100% el banco el banco nos va a financiar únicamente el 90% el valor de la casa y hay que pagar unos gastos adicionales que los englobamos como gastos de escrituración que son alrededor del 17% entonces si quisieran comprar una casa de 2 millones de pesos tienes que dar como mínimo si lo hacemos por crédito hipotecario puro con un banco 340 mil pesos así es aproximadamente entonces pues es una cantidad importante que hay que considerar al momento de comprar hay otros productos de crédito y otros mecanismos que si nos pueden ayudar a reducir este enganche a que sea mucho menor o incluso cero si se acercan con nosotros les decimos cómo pero para hacerlo un crédito hipotecario es más barato porque esos 340 mil que vamos a ayudarte a que sean lo mínimo pues los vas a estar pagando a largo plazo así es algo bien importante Manuel que comentas del enganche todos queremos no sentirnos ahogados mucho menos y es la compra más importante y la vamos a tener a un plazo tan alto a mayor enganche que demos y a mayor recurso que nosotros ahorremos pues menor va a ser la mensualidad obviamente si tenemos un enganche más fuerte pues nuestra mensualidad va a ser más cómoda y pues vamos a vivir más tranquilos o puedes comprar una casa más grande también también puedes acceder bueno pero tienes una mensualidad más alta es una una con otra y qué venta cuál es la principal ventaja de comprar una casa antes de los 30 años yo creo que la principal ventaja es que cuando tú termines de pagar tu casa todavía vas a estar joven o sea todavía vas a tener otros proyectos en mente vas a poder tener vender la propiedad que tú pudiste adquirir con tu nivel adquisitivo y si tienes un nivel adquisitivo más alto pues vas a poder tener una casa más grande vas a poder tener un negocio vas a poder ampliar ese horizonte y pues tener de la casa que tienes a una mucho mejor sí porque a veces todos llegan también otro error común ya vamos a hacer el de los errores más comunes al comprar si llegan también jóvenes de que dicen híjole mira estamos en el morillo las casas aquí están increíbles el fraccionamiento está muy padre los invito a todos que lo vengan a conocer las fachadas muy bonitas y toda la decoración y la asesoría que se les brinda es de primera la mejor pero pues si llegan a decir es que estoy enamorado de las casas que me gustan pero quiero una casa al norte y tengo 25 años y me va muy bien porque tengo 25 años y gano 35 mil pesos entonces bueno pues si a ver te va muy bien trabajas tal vez si en la industria automotriz nosotros estamos en Saltillo entonces la mayoría de la gente que trabaja aquí o la mayoría de nuestros clientes trabajan en la industria automotriz ganas bien te graduaste hace unos 3 años pero sin embargo dices que quieres una casa al norte nada más que pues una casa en el norte te va a pedir ingresos mínimos de 100 mil 120 mil como mínimo y dicen híjole pues me espero pues te esperas a que de aquí a que los sueldos no suben tan rápido como sube el precio a las casas y a los terrenos entonces como dice Cristina vamos empezamos con esta casa que se adapta a mis necesidades que es tan increíble o sea obviamente podemos buscar lo que mejor satisface nuestras necesidades a nuestro alcance y ya conforme vayamos caminando la vida del crédito lo liquidamos obviamente pues esa casa ya va a tener un valor más alto la puedo vender y tener la casa de mis sueños en la ubicación de mis sueños o incluso puedes rentar esta casa y rentar una allá pero tienes ya un bien raíz que después lo puedes apalancar para tener una hipoteca más grande así es y ya comprar la casa de mis sueños y así seguir haciendo el proceso repetidamente esto cada vez se va a ir viendo más yo creo en el mercado inmobiliario en México donde la gente va a ir cambiando de casa con más con más frecuencia el ciclo inmobiliario va a ir cambiando entonces es una muy buena estrategia también si para que compres tu casa antes de los 30 años empieza por una casa a tu medida y a tus posibilidades y a tus posibilidades y vamos creciendo poco a poco pero si dejas pasar el tren ya cuando lo quieres agarrar ya se te fue y ya no va a haber vuelta de hoja ya no va a haber vuelta de hoja así es y Cristina ¿cómo es el paso para empezar a comprar tu casa antes de los 30? ¿por dónde empiezo? ya vi el video me llama la atención ya tengo el gusanito ahí de comprar una casa ¿por dónde empiezo? yo siempre les doy el primer paso perder el miedo yo creo que es lo más importante si yo ya estoy construyendo mi historial crediticio si tengo un trabajo estable y que me permite tener acceso a un crédito acércate con nosotros acércate con un experto a que te pueda asesorar hay muchísimas formas de crédito muchísimas formas de poder adquirirla como dice Manuel todos los tipos de crédito todos los organismos entonces un experto un experto te va a poder asesorar en cualquiera de los tipos que tú necesitas y pues definir el primer paso o sea ¿cuál es tu tipo de crédito? si ya eres candidato y pues ahora sí checar números, ubicación y dar el primer paso perder el miedo yo creo que es lo más importante perder el miedo es el primer paso y pues hagan una búsqueda yo también les recomiendo si ya tienes ahí el gusanito dentro pues busca ahí lo más fácil es buscar en Google empieza a comprar las casas ingresa a las diferentes páginas web acuérdate de nosotros cuando entres a casaspexa.com donde vas a encontrar absolutamente toda la información necesaria para que compres tu casa y ahí puedes ver los modelos disponibles precios, saber mensualidades incluso preautorizar tu crédito y también realizar una cita entonces pierdele el miedo ingresa hoy a casaspexa.com dale clic en agendar cita haz una cita por ejemplo en Lomas del Morillo elige el horario en el que se acomode mejor a tus posibilidades y cuando acudas a la cita ten en cuenta que vas a recibir una asesoría bien completa y vas a estar listo para tomar una de las decisiones más importantes de tu vida que aunque suene una decisión muy grande vas a ver lo fácil que es estrenar casa es un proceso la verdad muy sencillo o lo hacemos muy sencillo para que no batalles con nada un plus de casaspexa Manuel es eso que hemos revolucionado la forma de comprar casa antes era un miedo ir a pedir información porque sabías lo que te esperaba ahora lo tienes todo al alcance de un clic en casaspexa puedes ver la ubicación real en tiempo real puedes hacer tu simulador de crédito agendar tu cita entonces es muy fácil realmente lo ponemos a tu alcance si ahí están todos los precios todas las promociones los simuladores no hay nada por qué asustarte o preocuparte sino que aquí nosotros en realidad te ayudamos y resolvemos esas pequeñas dudas que vas a tener en el proceso para que pues ahora sí que puedas hacer en realidad de tener una casa y qué mejor si haces tu primera inversión antes de los 30 sí así es Manuel yo creo que también algo importante es la asesoría no tengan miedo de preguntar realmente nosotros no somos vendedores nosotros estamos aquí para ayudarles ayudarles con toda la información que necesites los tipos de crédito lo vemos las veces que sean necesarias pero para que tú estés tranquilo y que des el primer paso a tu tiempo y a tu manera que también es filosofía de casaspexa sí exactamente y también tenemos la herramienta por si pues están ahí ocupados con el tiempo yo sé que hoy en día el tiempo es un es algo muy valioso para todos nosotros entonces si quieren realizar cualquier asesoría online escriban aquí un comentario con Cristina y con gusto les pasa una liga para que tengan una videollamada donde van a ver absolutamente todos los simuladores y les puedes ayudar también con ventajas que tienen para comprar casa antes de los 30 claro que sí que son muchísimas las que vimos ahorita son contaditas pero hay muchas ventajas de comprar tu casa antes de los 30 pues ya saben ingresen hoy a casaspexo.com agenden su cita y los esperamos por aquí recuerden hay que perderle el miedo y que mejor que se conviertan en inversionistas antes de los 30 años nos vemos en el próximo capítulo y esto fue uno más de expertos en cumplir sueños gracias gracias gracias